¡Olea! ¡Gramajo! Suena la campana, adelante José Víctor Silva Fernández de Mendoza. Lo que se anima primero es Olea, con esos brazos largos que tiene, ahora recibe tres golpes de Gramajo en la parte baja. Definitivamente no hay mucho estudio, ahora lo conecta, lo encuentra con una buena izquierda, lo lleva a cuerdas, logra salir de ahí Olea. Lo tiene en cuerdas, se sienta en ellas, tratando de golpear el cuerpo, olvidando por completo el upper, Gramajo. Lo tiene ahí, qué bien lo levanta con el upper, ahora sí. A la gente no le gusta y de hecho está reprobando lo que está haciendo Olea. Olea ha decidido no salir más, creo que fue su esquina quien aparó. Rafael, ¡Gramajo! 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 ¡Suscríbete al canal!